Hoy en entrevista a la alcaldesa doctora Belén de Turbide Díaz nos habla en torno a los nuevos casos de COVID. Asimismo, hablamos sobre su próximo informe de gobierno el viernes 14, 11 de la mañana en la Casa de la Cultura. En la preparatoria, siguen las actividades, aún no terminan el ciclo escolar. Sabremos cuál es el costo y demanda que tienen los uniformes escolares una vez que el ciclo se da de forma virtual. En el Día Municipal, gestionan importantes apoyos. Asimismo, entregan equipo a personal del Panteón Municipal, la preparatoria Unicen, una alternativa para terminar el achirato en solamente dos años. ¿Qué tal, bienvenidos a la información del 7 de agosto? Gracias a Dios, es viernes, 7 de agosto cumpliendo con la información para todos ustedes. Hoy entrevistamos a la alcaldesa doctora Belén de Díaz a través del Face en vivo. Ya tenemos también la noticia del Canal 2. Tocamos el tema de los últimos casos de COVID, la importancia que la gente se cuide, que nos cuidemos. Y también su próximo, según informe del Gobierno Municipal. Sí, es un tema muy complicado. La ciudadanía piensa que no es cierto. Únicamente vean a su alrededor y vean cómo familias han tenido un problema muy delicado. Y por secreto, en este caso, en los datos personales, hay gente que ya ha fallecido su familia de COVID. Y comentarles una cosa, esta es una responsabilidad de todos y nosotros como ayuntamiento hemos estado dando la información. Hemos estado siempre redoblando esfuerzo de que se queden en casa, que salgan únicamente lo necesario, que lleven las medidas generales, como el uso de cubrebocas obligatorios. Esto es una barrera entre otra persona para no contaminar. Distancia sana y más que nada quedarse en casa. Yo sé que la situación es difícil y también económica es difícil, pero necesitamos ayudar. Este es un tema que no me invento yo. Este es un tema de, en este caso, un tema de pandemia a nivel internacional. México tiene problemas y México está pasando ya en los primeros lugares de casos, en este caso del COVID. Comentarte, Michoacán está en bandera roja. No sé si lo sepan, pero Michoacán, el estado de Michoacán completo está en bandera roja. Y sí le pido a toda la gente que nos ayude. El día de ayer se incrementaron seis casos y todavía faltan mucho más pruebas de gente que estuvieron en contacto de todos esos casos. Estamos ya con 35 casos. Muchos dirán, ah, es poquito para Puruandero. Yo les digo, es mucho. El tema es que se está contaminando la gente ya de nuestras, de nuestra, de nuestro municipio, para no decir lugares dónde. Y quiero pedirles de favor que nos ayuden a agarrarlo como es, con mucha responsabilidad. Yo sé que también quiero mandar una reflexión a todos y también a los comerciantes. Es un tema que nos tienen que ayudar también. Y si no nos ayudan, el tema se va a complicar y el día de mañana no me digan. Fue un tema de que la autoridad no hizo nada. Estamos convocando desde ahorita que nos ayuden con distancia sana, con el uso de cubrebocas. Y también obligar a quien venga a comprar que debe tener cubrebocas por la salud de todos. Las clínicas y los hospitales, tanto locales como es Puruandero y Morelia el día de ayer. Yo estuve en Morelia porque llevé a una persona que tenía un tema de taponamiento de su arteria. Y necesitaba un cateterismo. Y resulta que no me la pudieron atender porque estaba llenísimo de temas de COVID. Aquí también vayan, ya se están dejando al tope. Se está llenísimo en nuestro hospital. Ojalá y que la gente tome conciencia y que realmente valore su vida y apoyemos a nuestra propia familia. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Doctor, para que hacemos este tema, también queremos aclarar que prácticamente de hoy en ocho, da su informe de actividades, el lugar, la hora y también sabemos que ya va a las medidas de sanidad correspondientes. Sí, mira, por parte de Secretaría de Gobierno nos dejó un aviso donde también se cambia el estilo de los informes de gobierno. En donde nos hacen llegar que es a través de virtual la información, la entrega hacia Cabildo el informe, como dice la ley, lo vamos a hacer bajo la regla, en la cual va a ser el informe el día viernes, 14 de agosto, en las 11 de la mañana, en la Casa de la Cultura, en donde va a haber un protocolo. No podemos, no hay asistencia pública porque así, así está el reglamento por el COVID, muy lamentable. Ojalá que esto termine pronto para poder hacer una reunión general de todos los puroandirenses y esperemos que sea pronto para poder convocar a todos y dar conocer un resumen de mis actividades. Vamos a realizarlo conforme ley y estaremos informando a la ciudadanía a través de medios virtuales toda la información. Doctora, ¿qué significa para usted el segundo informe de actividades? Como sabemos, pues, los sentimientos han tenido problemas todos en el Estado, financieros, recortes de presupuestos federales, estatales, y lo que más ha pegado a todos, especialmente es la pandemia. Sí, es un año atípico. Quiero comentarles que ninguna administración pasada no había pasado. Quiero decirles que el gasto corriente donde se le para el personal y donde pone en función el ayuntamiento fue recortado hasta el 50%. No lo digo yo, lo dicen también todos los líderes de todos los partidos políticos. Que si la federación se lo puso al Estado y que el Estado no lo dio, es un tema que no me corresponde, ni voy a meter tela en juicio. Simplemente no fue nada más al ayuntamiento de Puguandero. Fueron a los 113 municipios el tema de no dar el recurso del gasto general, el tema de no dar el Faispum, que cerca de 8 millones faltó a Puguandero desde la administración pasada, disminución de presupuestos, esta pandemia, disminución de ingresos. Es un tema complicado, pero aún así, quiero comentarles que tiene una presidenta que estamos sacando el trabajo adelante, que estamos haciendo el trabajo que ustedes nos dieron la oportunidad. Quiero decirles, ahorita Raya me hizo una pregunta, doctora, son las 11 de la mañana, apenas va llegando usted. Quiero decir Raya, y quiero comentarte que nuestra actividad inició a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana tuve una reunión con todo el personal de agua potable, a las 8 de la mañana con los titulares y a las 9 de la mañana con el encargado y con los habitantes de la comunidad de Uributa. 9, 10, 11 apenas me dio para llegar aquí y así es todos los días. Créenme que pueden preguntarle a la gente si lo que digo es cierto. No se ha cancelado el trabajo del ayuntamiento desde la pandemia. Hemos estado trabajando con muchas ganas, créenmelo, y de corazón les digo, todos hemos hecho el esfuerzo. No se ha paralizado ningún tema de servicio público y malos servicios. Sé que pasaron un tema muy difícil del agua potable, pero es un tema que se descompuso la bomba, tuvieron que arreglarla, lo bueno es que ya lo arreglaron, ya ahorita se está normalizando, la colonia o la calle que falta, por favor comuníquense para ver qué está pasando. Pero yo personalmente, y pueden preguntarle a la calle Miramontes, yo fui a checar el tema personalmente porque me llamó la atención sus comentarios, que a veces decía la gente que no era ni siquiera de esa área donde se fue el agua, eran de otra área y yo fui personalmente. Y les digo, como muestra, pregúntenle a la calle Miramontes, anduve varias calles recorriendo personalmente. El tema de nosotros tenemos que sacar el trabajo, tenemos que darlo con calidad. Ahorita, mientras nosotros estamos haciendo un trabajo, otros están en otro. Mi responsabilidad es que estemos trabajando independientemente tengamos recursos o no, y lo tenemos que generar y hacer maravillas con lo que tenemos. Y lo vamos a hacer hasta el último día que nos vayamos, porque para nosotros el trabajo es a Puruandrio, y por amor a Puruandrio lo vamos a hacer de todo corazón. Foto Universal, Imprimimos en cualquier tipo de memoria, 100% de calidad en las impresiones, Contamos con todo lo que necesitas, Foto Universal, Calidad digital y tecnología a tu alcance Visítanos, estamos en calle Vialonjín, esquina independencia en el centro de Purándiro Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región Foto Universal, calidad digital a tu alcance Ahí fue la información, importante los datos y también el próximo informe del gobierno En materia de objetivos necesitamos la reparatoria de Gustavo Díaz Ordaz Donde todavía continúan las actividades, aún no terminan el ciclo escolar Ahí entrevistamos a la directora Sí, de hecho están algunos, tres, cuatro alumnos por salón Estamos en la etapa de remediación Precisamente tratando de apoyar a los estudiantes que no pudieron trabajar durante la pandemia a través de la web Porque la carencia del internet, la mala señal en sus lugares Generalmente son chicos que vienen de las comunidades aledañas Y que no tuvieron ese tipo de trabajo, digamos, constante durante la pandemia Entonces, de hecho, como no pudieron ellos estar trabajando dentro de esta modalidad de alguna manera por ese inconveniente Pues el apoyo es que vengan ahorita para que se les apoye Pues porque si lo hacemos también de forma virtual, sabemos que tampoco los vamos a recuperar Entonces es una forma de apoyarles y la disposición de las computadoras que tenemos nosotros aquí Que ahorita no están siendo muy utilizadas Entonces les ayudamos de esta manera para que solucionen esta problemática de falta de insumos para trabajar Maestra, ¿cómo se encuentran en cuanto a entrega de documento? ¿Ya se realizó? Estamos apenas, nos acaban de dar ya la autorización, ya los certificados Más bien, los formatos de certificados se autorizaron por la COSDAC y la DEGAIR Que es una que nos autoriza a nosotros entonces la generación de certificados Ya se autorizaron los formatos nuevos para que se generen los certificados Entonces estamos en etapa de mandar la información a la Dirección General del Bachillerato Para empezar a tener entonces ya después de la que se envíe la información Nos regresen ya todo esto para que podamos empezar a certificar Consideramos que en unos 15 días estaríamos ya en condiciones de ser entregados certificados A los alumnos regulares ¿Más o menos cuántos alumnos son y son regulares, maestra? Ahorita tenemos 80 alumnos regulares Maestra, en lo que se refiere al nuevo ciclo escolar, ¿cómo se está planeando? Y si alguien nos ve aún, ¿puede formar parte de la prepa? Sí, sin duda, sí, vamos a dar inicio el día 24 de acuerdo al señalamiento del Secretario de Educación Empezamos el día 24 y pues el señalamiento es que se haga en línea Entonces vamos a iniciar pues como todos, de manera virtual Esperemos que esto sea más breve, digamos el tiempo que tengamos que estar trabajando dentro de esta forma Porque pues a muchos no les, al parecer a muchos no les gusta estar trabajando dentro de esta modalidad O no es parte de su trabajo como que algo que vaya realmente con ellos Entonces es muy complejo creo para estos Sí, todavía tenemos espacios sin duda para que los que quieran estar interesados todavía en ser parte de la comunidad escolar Pues todavía se van integrando ¿Qué deben de cubrir de requisitos, maestra? Pues ahorita como precisamente las condiciones de certificación y documentos sabemos exactamente que están igual que nosotros Pues simplemente les estamos pidiendo que tengan fotos, un acta de nacimiento, una copia Si no tienen originales tampoco, un acta de nacimiento, copia y su cur Para que puedan estar, y dos fotografías para que vengan a empezar a hacer sus trámites Para que no haya ningún inconveniente, entonces no estamos certificados Sabemos que va a ser posterior Entonces estamos como todos, dándoles oportunidad de que lo tengan de manera posterior Maestra, sabemos que la situación financiera pues es de ahí, depende de toda institución o toda actividad ¿Habrá incremento en la colegiatura, maestra, cuál era y si hubiera un incremento? No, inclusive nos mantenemos en el mismo que el año pasado Incluso estamos haciendo precisamente una evaluación de la posibilidad de hacer algunos descuentos Porque pues hay que apoyar a los padres de familia también Porque sabemos la situación que estamos pasando, no solo como instituciones educativas, sino como sociedad Sabemos precisamente que es muy precaria ahorita las condiciones económicas de todos Y pues estamos pensando precisamente hacer un análisis y ver la posibilidad de apoyarlos también con un descuento ¿Cuál es la cuota en la que se cobra inscripción y colegiatura, maestra? La inscripción son mil quinientos cincuenta pesos de inscripción Más trescientos pesos de la cooperación de padres de familia Y de la cuota mensual es de mil cuatrocientos pesos ¿Es algo que sea agregado, maestra, a los padres de familia, que nos den a los alumnos también? Pues que todavía estamos a tiempo de que podamos incorporarnos directamente los de nuevo ingreso Y los que aún no han venido a inscribirse, que son de segundo y tercer grado Pues también que de igual manera, pues el tiempo ya estamos cerrando directamente para que empiece a empezar El trabajo se va a iniciar el veinticuatro y pues tenemos que tener ya también la cantidad de personas Para generar su usuario y contraseña para que puedan estar trabajando Porque de lo contrario, pues no podrán ingresar a la plataforma Porque no tendrían su usuario y contraseña para trabajar Ahora en Puro Andiro El lugar ideal para los zapatos de tus niños Zapatería Zap Kiss Contamos con las mejores marcas Doggy, Sandy, Lucho, Doming, Bombitas y Peques Zapatos especiales para sus primeros pasos Calidad cien por ciento garantizada Ven, visítanos Estamos en calle Galeana ciento siete Frente al colegio particular Lo mejor en zapatos para tus niños Recuerda, solo en zapatería Zap Kiss Y continuando con algo de materia educativa Pues sabemos que el próximo ciclo escolar que inicia el veinticuatro inicialmente Será nuevamente de forma virtual No asistirán a las escuelas Pero qué demanda tienen los uniformes escolares Cuando no van a acudir directamente a las aulas Aquí en el reportaje Bien, le comentaba en el noticiero Pues hemos visitado esa negocia aquí frente al hospital De uniformes en su tiempo también para los desfiles Estamos viviendo un año distinto en materia educativa Se viene un año virtual Aquí hay uniformes de todas las escuelas Todos los niveles educativos Agradecemos a las señoras Señoras, un nombre completo A la Mariela Resquivel Hagan que nos comente ¿Cómo están las ventas? Porque sabemos que este año va a aparecer el ciclo Pues va a entrar de forma virtual Ajá Pues sí, demás Muy lento comparado con todos los años Pero pues sí ha habido Varia gente que sí se ha Prevenido de todas maneras Porque pues en cuanto digan Va a ser la clase Ya va a ser la clase presencial Van a empezar a ver Ah, me faltaba esto y me faltaba este otro Lo ideal es que sí se Vean qué es lo que les haga falta Para que con tiempo lo vayan adquiriendo Para que también no se haga el tumulto Y se pueda tener la sana distancia Y pues vayan previniendo Porque tarde que temprano van a entrar de todas maneras ¿Qué nivel educativo es el que más se acerca A comprar uniformes? Porque sabemos que usted tiene desde preescolar Hasta niveles ya Eh, pues este De todos, este La, pues las primarias Prescolares Y pues secundarias también Muy bien Vienta a dejar eso un poquito Voy a ir por acá Necesitén también Coméntanos, más o menos aquí Tiene de todos Vamos a empezar por los niveles de primaria ¿Tiene de todas las escuelas? Sí, de todas De todas las de Puruándiro Y algunas regiones También tiene las comunidades Coméntanos así En el uniforme De una escuela primaria Claro, valían Yo creo también lo que llevan Pero, ¿cuál es el precio? Por ejemplo, vamos a ver Pues por decir Un jardín de niños Sí, vamos a ver Un jardín de niños Un jardín de niños Más o menos Eh, con los dos uniformes Completos Son como 700 y pico Más o menos Sí, cuando me Depende del Del kinder Porque Hay unos que Las telas de los pan Son de unas De una tela Que es un poquito más cara Otro este otro es más barata Y de La cantidad de piezas Que llevan Porque unos llevan Este, chaleco Suéter Este Más accesorios Que otras De las primarias También más o menos ¿Cuál es el precio? ¿Ahí también llevan dos? En las primarias Sí, en varias llevan dos Y en otras tres Porque llevan El uniforme de gala Aunque el uniforme de gala Casi por lo regular Es nada más Algún accesorio Que complemente A los A las otras piezas O sea, por decir Una falda En lugar de un jumper O O algo De una primaria Más o menos Así ¿Cuál es el precio? Sabemos como dice Varian Sí, también varía Este, pues también Puede salir Desde ochocientos Hasta Hasta mil Y un Pesos Aquí vemos que Tiene también Aquí vemos el de la Pero ya todo el uniforme Completo Completo Con todo Aquí vemos el de la preparatoria La preparatoria ¿Cuántos uniformes se utiliza? La prepa nada más dos El de diario Y el de deporte Este es el de diario Y el deportivo Y entre los dos ¿Cuánto sale más o menos? Híjole También este Depende de si llevan el suéter Si no lo llevan Pero también Este Unos setecientos Ochocientos Los dos ya los uniformes Por aquí también vemos Que está Si es el del CST ¿Verdad? Por aquí CSTEM también Este que estamos viendo Ahorita del CSTEM ¿Cuál es el que lleva Más o menos El CSTEM si lleva Bueno Ocupa tres uniformes Pero el de gala Nada más es una camisa extra Que es la que ocupan los lunes Y lo demás Este Lo ocupan Los otros Días de la semana Y Del CSTEM Si sale Un poquito más caro ¿Cuánto sale más o menos? Son tres uniformes Como mil cuatrocientos Mil cuatrocientos Hay gente que llega Y si lo compra Así de luego O sea Lleva unas partes Mucha La mayoría de los que van a entrar Normalmente compran todo Las Las Este Algunas personas Pues este Porque también tenemos Sistema de apartado También También van este Apartando Y van este Si alguien nos está viendo Y pues te da falta A lo mejor para entrar Ya presencialmente Puede venir a apartar Puede venir a apartar Y estar trayendo abonos Y este Y pues ya Van asegurando Pues su uniforme Porque pues es un gasto Que tarde o temprano Se va a hacer Aquí Ustedes fabrican Los uniformes Si Eso también es ventaja O sea Tiene mejor precio Sí Sí tenemos Este ¿Cuántos años ya dedicamos A la venta? Porque de comentar La gente pues también Venden temporadas Para los desfiles Sí O sea Que trabajamos también Todo lo de Aparte de uniformes escolares Pues ya saber Lo de Lo de este Todo lo de disfrazos Claro Y trajes regionales Y Y vestiditos para niños Dios Es lo que Lo que hemos trabajado Durante todo el año Pon tu salud En nuestras manos En Hospital Toro Médica Contamos Con los mejores especialistas Y urgencias Las 24 horas Los 365 días del año Contamos con tecnología De punta En rayos X Digitalizados Tomografía Ultrasunido 4D Arco en C Laboratorio clínico Y de patología Quirófanos Totalmente equipados Área de cuidados intensivos Contamos con ambulancia Para traslado Las 24 horas Áreas verdes Para recuperación Del paciente Habitaciones amplias Y con todos los servicios Para el paciente Pero sobre todo La mejor atención médica Y de enfermería Sala de espera Amplia y confortable Cafetería económica Para los familiares Y público en general Torre Médica Hospital Por Andiro Mejoramos Y nos esforzamos Por lo más importante Para usted Y su familia Su salud El mejor servicio Los mejores especialistas Y a usted no le cuesta más Torre Médica Hospital Por Andiro Ahí está pues Usted también baja la demanda De los uniformes escolares En más notas informativas En que estamos Al licenciado Iván Iturbide Díaz Presidente honorífico Del DIT Él nos habla Sobre las caravanas De salud Que llevan los doctores Aquí a las viviendas De las colonias Al municipio Así como también Nos habla Sobre la entrega De equipo De protección Que llevaron Al pantón municipal Y otros programas Hoy también Realizaron Empieza Allá en la colonia De Jeroche Y el Saucito Sí, buenas tardes A todas y todos Este, efectivamente Tenemos el programa De caravanas de salud En donde va Un médico general Un dentista Un psicólogo Y la nutrióloga Esto con el fin De dar atención En un lugar Donde no hay Un centro de salud Y donde la gente Que viene al DIT Municipal Se acercan Por medio De sus autoridades En carreros del orden En este caso Y nos piden Que ocupan La atención Para los Las personas De esa comunidad Y nosotros Con mucho gusto Les hacemos llegar Este apoyo Y además Este, les entregamos Medicamentos gratuitos En serio Que estuvo con don Memo Un caso también especial Porque al parecer Tenía días que no salía Sí, por ahí Por un Esto fue por medio De un reporte Que nos hace La regidora Angie Este Que este señor Tenía dos días Ahí en su domicilio Que este No se podía mover No podía salir Y no había Inclusive Ni comido Ni almorzado Ni almorzado Y este Durante estos dos días Nosotros inmediatamente Vamos Y que vamos A una doctora Para que le haga Una revisión Y este También para que Así mismo Le done el medicamento Este Posteriormente Platicamos ahí Con el señor Memo Y nos pidió Que también Ocupaba El apoyo De almuerzo Y comida gratuita Que ofrecemos Aquí en el comedor Comunitario Municipal Y que se lo llevamos Hasta su domicilio Y desde el día siguiente Que nos pidió eso El señor Memo Ya le está llegando Su almuerzo Y comida gratuita Hasta su domicilio Enseo por otra parte También vemos Que están pendientes Del panteón Municipal Porque esto Usted entregó Un significativo Equipo de protección Que en estos días Pues es buenísimo Más para ese lugar Sí También ahí Este El encargado Del panteón Pacheco Este Nos vino A pedir el apoyo De overoles Este Mascarillas Cubrebocas Y guantes Para los trabajadores Del panteón Nosotros con mucho gusto Les hicimos La entrega De este material Para prevención De ellos mismos Y también Para la demás gente Y con mucho gusto Estamos aquí Para apoyar Han estrenado También aparatos En estos días Les enseñaron Sí Este Como les había dicho Desde hace varias semanas Y en un principio Que yo estoy al frente De esta administración Que nuestro principal trabajo Es la gestión Este Tocar puertas Ante las instancias Estatales Y federales O donde sea Este Posible Para gestionar Este Sillas de ruedas Andaderas Bastones Este Aparatos auditivos Inclusive Hasta lentes Gratuitos Esto con la intención De apoyar Cada vez más A todas las personas Que por una u otra razón No pueden adquirir Y esa es nuestra intención Apoyar Les enseñaron ¿Todos esos servicios Son gratuitos? Sí, claro Todos están siendo gratuitos Todos Son gestiones Son gestiones que hacemos En Morelia Y con algunas otras Dependencias Y pues estamos aquí Para trabajar En el cielo También nos comento Estuvimos preparados De la colonia El Saucito En el programa De Descarrización Todo lo que son Vehículos Los lugares llenos Llenos de agua Por el problema Del dengue Sí, efectivamente Venimos de esos lugares Porque pues También por ahí Los vecinos De esas colonias De Jeroche El Saucito Nos hicieron llegar Esta situación Y nos comentaban Que pues Tiraban llantas Que estaba Mucha basura Inclusive Mucho escombro En algunos lugares Donde Pues sale el agua caliente Y que se tiene contemplado Que haya unas albercas De agua caliente Entonces En coordinación Con el departamento De ecología Nuestro amigo Guillo Apoyamos ahí Hacer esa Gran labor Invitamos también Ahí a A Miss EAR Mucho acá En 2020 Que es la señorita Andy Torres Y con mucho gusto Ahí también Nos estuvo apoyando ¿Alguna que se agradece? Nosotros que los esperamos Aquí en el DIF Municipal Para cualquier Situación que haya Cualquier Apoyo Cualquier solicitud Que tengan Pues haganla Llegar aquí Y nosotros Con mucho gusto Le damos Seguimiento Y después Nosotros Nos comunicamos con ellos Para entregarle Lo de la solicitud Que la petición Que hayan hecho ellos Muchas gracias Gracias a ustedes En la buena Pues por parte del DIF Y todos los trabajadores Que están realizando Las campañas De limpieza Y llevando salud A los ciudadanos Continuando con la información Retomando el tema educativo El bachillerato Es importante Que terminarlo De una otra forma La UNICEF Preparatoria Lo tiene para ti En dos años Bueno mira Vamos nosotros Vamos a iniciar Como lo estuvimos haciendo Antes de terminar Este cuatrimestre Teníamos Asesorías Las asesorías El muchacho Venía a cuatro A cinco asesorías Dividido los grupos De cinco O siete máximo Se retiraban a su casa Y traían sus trabajos El día que les marcaba El maestro A nosotros Nos funcionó esto Porque bueno El muchacho Tenía una presión Y un quehacer En la casa Desgraciadamente A todos Nos ha pegado esto A todos Nos ha pegado esto De esta pandemia Pero pues también Tenemos que cambiar Nuestra mentalidad Quejarnos Y decir No hay No es No el otro No soluciona nada Hay que cambiar Un poquito La mentalidad Y la mentalidad Del muchacho Y ayudarlo Como quiera nosotros Los Las personas mayores Pues tenemos Cierta madurez El joven Está comenzando En esa madurez Pero si a eso Le agregamos nosotros Es decir Ay pobrecitos Este Están en la casa Los estresan No 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 Teníamos más estrés Antes Y Y sacábamos las cosas Pero teníamos el apoyo De nuestros papás Jorge coméntanos Que tanta matrícula Maneja la preparatoria Y si alguien nos ve Puede incorporarse Si mira Ahorita la preparatoria Está manejando Una matrícula Bueno De los sábados También tenemos Hay que mencionar Que tenemos también Clases sabatinas Para las personas Que trabajan Que no han terminado Su prepa Ahorita tenemos Siete en el sábado Son pocos Pero bueno Es lo que tenemos Y en el directo Tenemos Diecisiete alumnos Diecisiete alumnos Que van a entrar Al cuarto cuatrimestre O sea Terminar segundo año En diciembre Y Recibimos normalmente A Veintisiete Veintiocho alumnos Si porque Pues para darles Una atención Y también Hay que decirlo Que la prepa Es más pequeña Pero se les da Una atención Más personalizada Entonces es interesante Cómo vamos a comenzar Vamos a tener Una reunión Con los maestros Y vamos a trabajar En dos veces Por semana Asesorías Con cinco O siete muchachos Que se vayan Enrolando Y ellos tengan Sus asesorías Yo respeto Mucho las clases En línea Pero Pues si son realistas El muchacho No se conecta A línea Decía Un maestro Dice Bueno Son dieciocho Son veinte alumnos Se conectan cuatro Pero veis que yo estoy trabajando Y no tuve tiempo Yo salí fuera Yo ando de vacaciones ¿Cómo voy a conectar? Entonces ahorita Pues estamos inscribiendo Ya Ya estamos inscribiendo Ya llevamos algunos muchachos Que se han venido a inscribir Estamos inscribiendo La escuela Está abierta De lunes a sábado De las nueve de la mañana Ocho y media Hasta la una de la tarde Entonces hay tiempo Para Para inscribirse Y Pues que vengan Y pregunten Que tengan La mejor opción Ellos vean Cuál Cuál les conviene más O cuán se adapta A sus necesidades Y adelante ¿Cómo quiere que Siento se vea Un joven A conciencia Que nos vea Para incorporarse A la preparatoria? Pues son los requisitos Acta de nacimiento Original y dos copias Certificado de secundaria Si no lo tiene Pues hay un tiempo Para esperarlo Es el original Y dos copias Tres fotografías Tamaño infantil La copia de la CURP CURP Original Y dos copias Y su comprobante De homicidio Y hacer el pago Correspondiente A lo que se está cobrando Ahorita aquí En la escuela Si cada cuatro meses Hay que estarse Reinscribiendo Y cada mes Pues hay que pagar Una colegiatura ¿Cómo se encuentra Las descripciones Y colegiaturas Sí, mira Yo creo que No es muy gravosa Bueno Creo que Cuando hubo Un desabasto De un producto Por aquí En Puruando Y en muchos lados Pagaban hasta 50 pesos Por ese producto Entonces Ahorita nosotros Estamos cobrando 1,050 pesos De inscripción Y 1,150 pesos De colegiatura Que yo estoy seguro Que no lo vamos a subir Porque todos Tenemos una necesidad Y todos Es un sacrificio Pues el pagar Pero bueno Si hacemos cuenta Y dividimos 1,000 pesos En 30 días Pues son de 30 pesos Lo que vale Un refresquito Sí, entonces Es como Lo estamos manejando Y estamos invitando A jóvenes Han venido Algunos a preguntar Algunos papás Hay otros que dicen No, pues es que me tocó En la tarde Pero yo no quiero En la tarde Entonces Hábleme de su escuela Bueno, aquí les damos La información Que vengan Se acerquen a la escuela Les digo Está abierta De lunes a sábado Para esos momentos especiales Almadí Materializando ideas Te ofrecemos Diseño gráfico Diseño de logotipos Volantes Menú de restaurantes Tarjetas de presentación Recetas médicas Invitaciones Pulseras para fiestas Lonas Vinil Playeras Y gorras Regalos personalizados Recuerdos de Purándiro Recuerdos para eventos sociales Aprovecha Mil tarjetas de presentación Por tan solo 399 pesos A color Con una vista En barniz Visítanos Materializando ideas Estamos en Avenida Guerrero 66B A un lado El sotobús Está Aquí en Purándiro Recuerdos especiales Para esos momentos Inolvidables Solo en Almadí Pues ya que llegamos a la parte final De la información Es viernes Gracias a Dios Es viernes Lo esperamos con transmisiones en vivo Y también pues es mediante Por ahí tener cobertura De la fiesta de San Lorenzo Que ya es el día Lunes El lunes la fiesta de San Lorenzo Pues ya estamos en la bajada Vamos a ser posible Pues estar con ustedes Y traer la información De esa fiesta También ya nos han invitado A otras fiestas Esperemos estar presentes Después le decimos gracias Nombre del equipo de Canal 2 Te acercamos a Roberto Javier Alcalá Selección General El señor Juan González García Soy saludor amigo Roberto Ruiz Y le decimos gracias Pero siempre recuerde Lo más importante Pase lo que pase Pase bien ¡Suscríbete!